... Está con nosotros Clementina Rojas, Bernaldo de Quirós. Clementina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Clementina es la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba, una organización sin ánimo de lucro que se integra en la Federación Española de Amigos de los Museos, personas interesadas en la puesta en valor y divulgación del patrimonio que en España cuenta entre 40.000 y 50.000 asociados. Clementina, importantísimo e imprescindible este compromiso con nuestro pasado. Exactamente, con nuestro pasado, nuestro patrimonio, sobre todo aquí en Córdoba, que hay un patrimonio inmenso y los cordobeses vivimos muy de espaldas a esa realidad. Si no, nos parece además muchas veces la arqueología un obstáculo para que continúe el progreso. Pero yo creo que la Asociación de Amigos de los Museos es una asociación muy interesante desde el punto de vista que las personas de a pie, el mundo civil, se pone al servicio del patrimonio, de nuestra cultura y de nuestra asociación de la arqueología. La Federación nace en el año 83. ¿Bajo qué circunstancias, en qué contexto se origina la creación de la Asociación de Córdoba? Sí, pues se origina principalmente, son arqueólogos. Beatriz Gavilán, que ahora me parece que está en Huelva, que es una gran arqueóloga, fue la primera presidenta, lo fundaron entre muchas personas de arqueología dentro de lo que era el museo. Y cuando a mí me habló Pilar León, catedrática de arqueología de Córdoba, que era compañera mía de colegio y amiga en Sevilla, y yo soy un ama de casa, no tengo estudios, digamos, ni he ido a la universidad, pero sí he sido siempre muy interesada en la historia y en la arqueología. Ella lo sabía y me dijo, mira, hay aquí una asociación de amigos del Museo Arqueológico, pero que está en punto muerto, porque tanto Beatriz Gavilán se había ido a Huelva, ya la gente se había dispersado un poco. Y yo le dije, mira, pues yo sí, pero hay que pasar una votación de la Junta Directiva, y efectivamente fue lo que se hizo, se escribió a todos los que estaban en la Junta Directiva de la asociación, y todos dieron su consentimiento, hubo una primera asamblea, y me parece que fue el año 98, pues ya se constituyó nuestra, vamos, no se constituyó, porque estaba constituida desde el 1983. Pero retomó, ¿no? Se retomó, para hacer actividades y dar difusión a lo que era el Museo Arqueológico. Paco Godoy, el anterior director del museo, me dio toda serie de facilidades, y bueno, y también Lola Baena, la actual directora, con la que colaboramos muy íntimamente, porque las asociaciones de amigos de los museos tienen que estar al servicio del museo y de la directiva. Nosotros proponemos, ¿podemos hacer esta actividad? Pues sí, pues no, pues le conviene al museo dar difusión de esto, en fin, colaboramos mucho. Efectivamente, sois el alma, ¿no? El corazón del pueblo de Córdoba en el museo, y una ayuda imprescindible para el desarrollo, el buen funcionamiento, que se sigan logrando esos objetivos, y precisamente, Clementina, pues bueno, en la actualidad tenemos, por fin, ¿no? Ese proyecto para este 2014, esa rehabilitación hace, bueno, hace muy poquito, en noviembre, a finales de noviembre, se reunía el subdelegado del gobierno en Córdoba contigo, precisamente, para darte esa buena nueva, ¿no? Exacto, nosotros hablamos el año pasado, y este, con el subdelegado, porque el museo es, digamos, Madrid, propiedad del Ministerio de Cultura, y gestión de la Junta de Andalucía, entonces, el que tenía que dar dinero para la segunda parte de la rehabilitación, ya ha habido la primera parte, con el edificio de ampliación magnífico, pero ahora el palacio se tiene que restaurar y arreglar y poner ya, por fin, definitivamente, la colección definitiva allí, en el palacio. Entonces, fui a hablar, y este año, pues, me dio la buena nueva, que efectivamente, en los presupuestos generales del Estado, estaba consignada una partida para empezar con el arreglo del museo, y que hay otras partidas, hasta el año, no sé si me dijo, 2016, que se iban a librar, que estaban ya consignadas, para seguir todos los años, durante cuatro o cinco años, hasta que acabara el, no sé si me dijo, eran tres millones de euros, el total, lo que había, que se te iba a invertir. Pues eso será un montante de 350.000 para... Actualmente, el 2014. Efectivamente, para este 2014. Se van a ir implementando, ¿verdad? Exacto. Y, bueno, es maravillosa la noticia, tras una larga espera, porque, recordemos que, bueno, este proyecto daba sus primeros pasitos en el año 98, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa que, bueno, al aparecer los restos en el mismo museo arqueológico, los restos arqueológicos que detuvieron un tiempo, eso hay que agradecerle a Lola, porque Lola Baena luchó contra la administración, vamos, no contra, sino para sacar adelante el proyecto, que se paró, había que hacer un proyecto nuevo, puesto que la cimentación ya no podía estar en donde está el teatro de Córdoba. Esto ya nos habla de la grandeza de esta ciudad, tanto el contenido como el continente son auténticas joyas, ¿no? Exactamente. De patrimonio, está el universal. Pero en el Museo de Arte Romano de Mérida también existe un sótano con restos de casas, y entonces había que conservarlo y eso paró mucho el proyecto. Pero, en fin, afortunadamente fue una realidad hace dos años, que se terminó. En un futuro eso será para exposiciones temporales, que nunca han podido venir aquí, por falta de sitio, de espacio, de todo. Y cuando el museo esté acabado, será, desde luego, detrás del Arqueológico Nacional, el segundo de España, creo, porque los fondos de nuestro museo, desde luego, no los tienen cualquier museo en el resto de España. Desde luego, uno de los más completos de España, uno de los más atrayentes, atractivos de Europa, del viejo continente, sin ninguna duda, declarado Monumento Histórico Artístico ya en el año 62. Bueno, pues recordemos que han sido muchos, los azares, las vicisitudes, hasta llegar aquí, esta institución con más de un siglo de historia. Exactamente. Y las colecciones, por ejemplo, la colección de Islámico es la primera de España. No hay ningún, ni en el Arqueológico Nacional tiene la colección que tenemos aquí. Y entonces, es muy importante, porque se ve como también, yo no soy de Córdoba, soy de Sevilla, pero llevo viviendo en Córdoba 36 años. O sea, que ya casi tenéis la doble. He vivido más en Córdoba que en Sevilla. Y desde luego, he visto a lo largo de esos 36 años desaparecer y muchas cosas que son únicas. Yo siempre digo, si en Nueva York tuvieran estos restos que tenemos aquí, ¿qué harían? ¿Pensarían que era un estorbo para la ciudad? Porque a mí mucha gente me ha dicho, hombre, pero cuatro piedras, cuatro piedras que… Y digo, es que es, no solamente son cuatro piedras, es la historia que hay detrás de eso. Y afortunadamente, en los últimos años, pues se ha conservado mucho. Por ejemplo, en la ribera, en el aparcamiento este que hizo el ayuntamiento, hay muchos restos de tiendas y de, pues no sé, instalaciones que había cerca del río, de comercio y de salazones y de todo eso, que es muy interesante ver cómo era el río en la época romana. Claro, bueno, y poco a poco nos vamos a ir encontrando con esos, pues, haces de luz, ¿no? Por ejemplo, ya por fin, pues, la apertura al público del templo romano, ¿no? Es mucho lo que hay que descubrir y que hacer todavía por Córdoba, pero poquito a poco vamos dando pasos hacia adelante. Sobre todo es la conciencia de ayudar a nuestro patrimonio, de que la arqueología no es un impedimento, porque hay muchas ciudades en el mundo que lo tienen y que pueden… Al revés, es un gran aliado, ¿no? Exactamente, por ejemplo, Atenas, cuando los Juegos Olímpicos, bueno, dice que se arruinaron los griegos por los Juegos Olímpicos, pero, en fin, hicieron un metro, un metro lleno, pues, de restos y de cosas que encontraron, porque Atenas estaba también como Córdoba llena de restos. Y llegó un momento que los arqueólogos dijeron, por aquí no se puede pasar, estos son los restos del cerámico, y entonces desviaron, desviaron. Entonces, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una colaboración entre la administración, lo privado tampoco se puede cargar todo el dinero y toda la, digamos, la inversión sobre la gente privada, hay que dar alguna ventaja, por ejemplo, en Astorga, que hubo una reunión de amigos de los museos allí, pues, nos enteramos que la ciudad de Astorga, si tú encuentras cuando vas a hacer una casa restos, el ayuntamiento te deja subir dos pisos más, a cambio de que los conserve. Tiene que haber una colaboración, porque si no... Sí, buscar la implicación de alguna manera, ¿no? Exactamente. Si no, dar alguna ventaja, entonces, pues, la gente no toca en los restos, porque saben que el ayuntamiento les va a dejar construir un piso o dos más a cambio de conservar eso. Y educar muchísimo, ¿no? En ese valor de respeto, no solo ya por la relevancia, ¿no?, de que conservemos y preservemos ese patrimonio, sino también por el mensaje que se nos envía, ¿no?, desde el pasado, que nos sigue enviando esas diferentes Córdobas tan gloriosas, porque no fue ni mucho menos solo la islámica, sino que, bueno, también tenemos a esa capital de la Bética y, bueno, si nos vamos al arqueológico, descubrimos ese recorrido completo desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues, claro, es la implicación también, yo, como digo, los amigos de los museos, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo no me hago porque no voy a todas las visitas y las cosas que hacéis, y yo digo, no hace falta, porque son 35 euros anuales. Eso no... Que es poquísimo, pero con eso se hacen muchas actividades, se conciertan también conferencias y que vienen gente de fuera y, pues, en fin, yo creo que es muy importante, yo siempre digo, los amigos de los museos son unos pequeños mecenas, los mecenas que ayudan, pues, a su museo y a su patrimonio, aunque no vengas nunca, pero es como una cosa testimonial, todos, de acuerdo al dinero que tengan, pueden dar y, en fin, favorecer esta actividad de amigos de los museos. Y como mecenas, pues, son parte de grandísimos, inmensos logros, antes hablábamos de esa gran renovación, precisamente, pues, en este mes, el día 31, se cumplen ya tres años, yo recuerdo que fue una de las primeras entrevistas que hice aquí, precisamente, a la directora del museo, a Lola Valle en Alcántara, y celebrábamos, ¿no?, la consecución del objetivo, pero ya Lola, por supuesto, miraba mucho más allá, al punto en el que estamos ahora. Claro, hay que agradecerle, yo que lo he vivido, hay que agradecerle, sin una persona como Lola, quizás eso hubiera quedado un punto muerto, porque había que batallar con arquitectos, con la administración, ponerlo a todos de acuerdo, luchar, otra cosa también muy importante, por ejemplo, que hizo Lola, fue la toracata maravillosa que hay en el museo, que estaba en una colección privada, cuyo dueño la había dejado a unas religiosas, y eso también lo llevó Lola, y yo nunca, yo creí que nunca la toracota iba a estar en el museo, primero porque eran, no sé cuantísimas toneladas lo que pesaba, y luego, pues, claro, una pieza de mucho valor, pero finalmente la junta y todo, la compró y fue maravilloso, entonces esas pequeñas logros del patrimonio, que son muy importantes, pues, verdaderamente, porque no sabemos qué hubiera pasado con esa pieza, hombre, una pieza que pesaba mucho, pero como tantas otras que se han llevado fuera, ahora vemos en las, muchas veces en las, no sé, en las subastas y todo eso que hay por ahí, y aparecen piezas de Córdoba, y dices, ¿quién se llevaría esto? que es muy triste, es muy triste verlo, porque pensamos que nos sobra, que tenemos muchos fustes, muchos capiteles, pero no, es nuestro pasado, nuestra historia. Porque no son décadas, son siglos, pues, menospreciando de alguna manera, ¿no? Exactamente. ese testimonio de nuestro pasado, efectivamente, pero bueno, se consiguen, se consiguen superar esos grandes retos, y desde luego, se ha conseguido fidelizar a todo un público, yo creo que uno de los grandes aciertos también, apostar por ese público infantil, Tantísimas actividades que están preparadas para que esos visitantes ya del presente, lo sigan siendo del futuro, ¿no? Exacto, y es muy interesante, eso se hace en todas partes del mundo, incluso en Barcelona, por ejemplo, hay un museo privado de arqueología, que tienen, por ejemplo, en Egipto, ahora no podrán ir, pero tienen en Egipto un barco, y un terreno, y en verano llevan allí a los niños a excavar, y a hacer excavaciones, como, bueno, excavaciones que ellos preparan, ficticias, y entonces los niños se van acostumbrando a, y esto lo han hecho también, lo han hecho también aquí, me parece que es Arqueomanía, lo ha hecho, y han tenido un pequeño sitio, y luego el museo, la cantidad de actividades que se han hecho, como los talleres didácticos, los talleres didácticos, y bueno, y auténticas citas ya obligadísimas, como la pieza del mes, creo que la de diciembre, el plato de lunas, Sí, que me pareció maravilloso, que fue estupendo, Manuel Ángeles Ortiz, que es el que hizo el plato, yo lo conocía como amigo de García Lorca, y escritor, y resulta que era un gran artista, y entonces pues, vamos conociendo cosas que desconocemos, y de gran valor, y entonces eso es muy interesante, por ejemplo, en el teatro, cuando se descubrió el teatro, también se descubrió una pieza, que pone como una reserva de plaza de la familia Nea, familia Nea de Séneca, entonces, es tan importante pensar, eso es un trozo de piedra, sin ningún, no es el toracata de mármol, maravilloso, pero es un trozo de historia, de ver, allí se sentaba la familia de Séneca, entonces, a lo largo de los siglos, la familia, entonces, es muy interesante, porque las piedras nos hablan, y nos dicen, la historia de Córdoba, son testigos, son testigos, de ese pasado, y de esos personajes, importantísimos, no ya para Córdoba, sino para Occidente, suele pensar precisamente, en Séneca, bueno, tanto el padre, como el hijo, el padre, que es una figura tan desconocida, efectivamente, y que también, tiene unos libros, estupendos, no traducidos, pero no están traducidos, y que fue quien además, comenzó esa saga, de grandes, inmensos intelectuales, que estuvieron siempre, a la sombra, de los grandes enterados. Exactamente, que es una figura importantísima, y muy desconocida para Córdoba, Séneca el Viejo, pero en fin, él también fue represaliado por César, porque él estaba al lado de Pompeyo, y bueno, es lo que hubo. Y gracias a vosotros, a la labor que se hace desde el museo, pues cada vez lo sentimos como más nuestro, como debe de ser, y bueno, por eso la actividad, tanto de la asociación, como de la federación, no se detiene, de hecho, pues ese amor por los museos, os reúne del 28 al 30 de marzo, en Jerez, ese 22º Congreso Nacional. Congreso Nacional, entonces es muy interesante, porque allí todas las asociaciones, que me parece que son de 128 museos, lo que hay actualmente en la Federación Nacional, pues todos presentan las cosas, pues digamos, los mecenas que tiene, que aportan a la asociación, y las actividades que la asociación hace. Entonces se cogen muchas ideas, porque es muy interesante, y cambias ideas, también para saber lo que no hay que hacer, porque también allí se comunican los problemas, y en fin, yo creo que es muy interesante este movimiento, que es, como dije, el mundo anglosajón lo tiene perfectamente. en el último Congreso Mundial de Amigos de los Museos del Cubo en España, que fue en Sevilla, hubo allí quienes eran amigos del New Tate de Londres, y hablaban que tenían 80.000 socios, y por ejemplo, el Prado tiene 10.000, digo, es que no tiene, aunque Londres es una ciudad mucho más grande, digo, es que no tiene comparación tener 80.000 solo el New Tate, y el Museo del Prado, que tiene una gran asociación de amigos del Museo del Prado, pero que tenga 10.000, me parecía a mí, que no había, que tenemos en España que implicarnos más en este tipo de asociaciones. Sacar más partido, sacarle más partido. A ese gran patrimonio, al final volvemos a lo mismo, ese gran tesoro, esa joya, y bueno, en el caso de Córdoba, tiene mucho camino por delante, pero también mucho logrado, como hemos comentado antes, teniendo en cuenta además que disponemos, no solo de esas colecciones, increíbles, y muchas de ellas únicas en el mundo, como decías, sino pues de ese palacio, bien de interés cultural, y por supuestísimo, pues una auténtica joya, que por suerte ya este año, no sé si se te ha concretado, si Juan José Primo Jurado, te ha podido dar fechas, de cuándo se presenta ese informe, y demás. No, no, él ha dicho que efectivamente, en los presupuestos generales del Estado, había esa partida de 350.000 euros, y que con eso se empezaba, porque ya las primeras, digamos, no sé, actuaciones preliminares, están hechas, por ejemplo, el proyecto y todo eso, pero ahora, claro, hay que adjudicar el proyecto, hay que empezar, empezar a andar, pero si no tienes dinero, no puedes ni siquiera empezar a andar, o sea, no se va a empezar a restaurar, sino se va a consolidar, digamos, el proyecto, se encargará, eso, luego la Baena, que es la directora, es la que mejor lo sabe, la debíais de traer, para que ella, os lo puntualizara, pero es como un comienzo, que sin eso, porque el año pasado, no se dio ningún dinero, entonces, no se pudo, y a partir de ahora, como están todos los años, dado esas partidas, hasta el 2016, pues se podrá, cada año, con lo que den, ir avanzando en la restauración, y en poder tener un museo, que sea el segundo de España, que desde luego, por fondos, lo es. Desde luego que sí, y así se irán completando, esas fases de intervención, en el Palacio de Jerónimo Páez, adecuación, para la exposición permanente, y la adecuación también, del yacimiento del patio norte, exacto, esperemos poder, pues hablar con Lola, también contigo, pues muy pronto de ello, pues sí, yo creo que, que ese es un gran proyecto, que es un proyecto, que no es faraónico, como ahora se critica tanto, sino que es, un proyecto que a su vez, pues genera, visita, genera, Córdoba, yo siempre digo, no tiene industria, Córdoba que tiene, tiene su agricultura, y el turismo, esa es su gran importancia. Entonces es una atracción, tener un buen, museo arqueológico, en esas condiciones, porque los fondos están, que es lo difícil de tener, ahora, tenéis que, que poner un museo, en condiciones, del siglo XXI, para poderlo visitar, para que las piezas, estén allí, para poder hacer, toda la cantidad de actividades, que se pueden hacer, en torno, a eso, y que yo creo, que atraerá al turismo. Muy bien, pues nosotros, estaremos esperando, a que se vayan conociendo, algunos detalles, y por supuesto, Clementina, esperamos que contéis, también, con esta casa, para seguir dando discusión, divulgando esas actividades, que se realizan en el museo, y que se organizan, desde la asociación. Pues muchísimas gracias, yo acepto la invitación, y creo que es muy importante, para el periodismo, para los periodistas, que divulguen, porque al fin y al cabo, ellos son los que, al gran público, lo divulgan. Una cosa que está pendiente, que el gobierno ha dicho, que va a hacer, pero que todavía no lo ha hecho, es la ley de mecenazgo, que sería importantísima, porque si hay una buena desgrabación, la gente, daría para patrimonio, y daría para, si tú te puedes desgrabar, lo que das, a una asociación de amigos, o a un museo, lo puedes desgrabar a Hacienda, pues quizás la gente, se anime más a dar, y tener el concepto, de que los museos, y el patrimonio, también es nuestro, no es de la administración, así en abstracto, es de todos los cordobeses, y entonces, eso es muy importante. Por supuesto, es importantísimo, y nos quedamos con ese, último mensaje, seguiremos hablando, desde ahí, ha sido maravilloso, poder charlar contigo, Clementina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, por vuestro interés, y yo creo que, que es una gran labor, de los periodistas, hacer esto. Muchísimas gracias a ti. A ver.